En revolución, las mujeres organizadas conquistamos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el año 2014, logramos que se incluyera el femicidio como un delito. Este 6 de diciembre votaremos por una asamblea nacional que reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, despenalizando el aborto. Por eso, cada latido cuenta. Gracias por ver el video.